Es una de las regiones agrícolas más fértiles del mundo entero. El Valle de San Joaquín, lugar donde se cosechan dos terceras partes de frutas y más de una tercera parte de las verduras que consume todo el país. Tierras que Edgar ha trabajado con amor y pasión por más de tres décadas. Tenemos trabajo y con mucho ruido vendemos y le damos todas las frutas para mandarlas para otros estados. La riqueza de estas tierras que alimentan y emplean a millones de personas comienza la Sierra Nevada, donde nace el agua. La lluvia del invierno y el deshielo de estas impresionantes montañas hace crecer el río Sacramento, que viaja de norte a sur por afluentes y acueductos. La agua corre por aquí y de aquí el sistema de agua lo saca hacia los files. Hay medidores que miren cuánto cada agricultor está tomando. Alma Antuna y José Gutiérrez son hijos de campesinos. Y también trabajaron estas tierras. Hoy ocupan puestos importantes en Westlands, encargada de la conservación y distribución de agua a más de 100.000 acres de terreno agrícola. Y el agua fluye en este acueducto hasta Los Ángeles, San José, Santa Bárbara y aquí, aquí en el Valle de San Joaquín. La emergencia climática que vive el planeta es evidente en estas tierras donde enfrentan una de las sequías más intensas de todos los tiempos. Ahorita no hay agua. Puedes tener el dinero, pero no hay agua. Estas imágenes de la NASA nos ayudan a visualizar cómo las temperaturas extremas han cambiado el entorno de forma dramática. Cuando usted ve este paisaje, ¿qué le hace pensar sobre el futuro? Me da mucha tristeza y me preocupa mucho. Este hombre de campo sabe el costo de la falta de agua. De sus 800 hectáreas de terreno, el 30% está sin producir por falta de riego. Pues vamos a ver más de esto. Menos terrenos sembrados, produciendo menos comida. Y como este campo, nadie trabajando. ¡Gracias!